Yo en la carta le digo al empresariado que tiene que despertar, lo que tiene es que despertar para hacer dinero, que con este gobierno no van a hacer dinero, con este gobierno lo que van es a la quiebra. Y le digo a este empresariado pues de que no es nada nuevo, que te tratan mal en la DGI, que te tratan mal en Urbana, que te tratan mal en ponerte un ID sobre todos los activos que tienen las empresas y posiblemente haya más quiebras. Pues entonces tiene que levantar su voz, el empresariado tiene que levantar su voz. Y esto que estoy mencionando no es solo un paquete de la cámara de la construcción, todas las cámaras lo padecen. Todas las cámaras son afectadas, el COSEP lo sabe, lo que pasa es que yo tengo una manera distinta de lucha. Yo tengo que expresarme que esto está mal y que hay que hacer algo. Don Lolo, ¿qué implicaciones puede tener para un empresario retirarse de una cámara como la cámara de la construcción? Bueno, la cámara a mí no me da trabajo ni ando persiguiendo que me dé trabajo. Sin embargo, si la cámara gestionara o luchara por que este gobierno trabajara de una manera distinta, donde todos tengamos derechos, pues yo podría hacer que trabaje para el Estado, que es el único cliente que hay ahorita. Pero en la realidad es que a mí no me afecta en nada, pues si ya tengo tres años de no tener trabajo, a mí lo que me afecta es que no esté trabajando la inversión privada. Eso es lo que me afecta. Si los inversionistas iban a Nicaragua y hay obras, yo estaría trabajando. Pero mientras estemos así, no creo que haya respuesta. Don Lolo, ¿hubo presión en algún momento por parte de los miembros de la Cámara por su posición crítica y frontal contra el gobierno de Ortega? Estoy seguro que a algunos no les ha gustado mi discurso. Estoy seguro. Y pues yo creo que a lo mejor por el bien de ellos, para que se sientan más tranquilos, valía la pena retirarse.